¡Sale ahí, SIDE! ¡Sale ahí, SIDE! No veas cómo jodidamente le canta el chobaco. El tío dice que no, me mira la barriga. Huéletelo y cáete al suelo, puto chica. ¡Tiempo! Tropea, SIDE. Dice que lo de asearse es algo necesario. Entonces dile a tu madre que se perfume los ovarios. Mavi de Blackwood, tu cara me repugna. Si le pones una gorra para atrás, tenemos a Fran de la jungla. ¡No! ¡Mamelo, hermano, me toca contra el navaja! Después de esta follada, el tío va a pedir la baja. Mavi de Blackwood con este cabrón siempre se lo trabaja. Con 30 años el tío ni folla ni trabaja. Es la gran follada. Mavi de Blackwood siempre dice que pasa de tu cara. Ello, mamen, hermano, esto siempre hace. Este cabrón de ganar me dicen que no son capaces. Ello, mamen, hermano, la clavo en el corte. Pa' demostrarte que yo siempre soy de Punto Norte. Hermano, y me llamo en la baja. Rapeo con el culo pa' afuera a ver si un negro me la encaja. Y te doy por culo pa' demostrarte que en esto yo soy el número uno. Mavi de Blackwood lo sube muerto de hambre. Si pretende ganarme va a tener que sudar sangre. ¡10 segundos! Y me quedan 10. Con mi polla entre tus dientes jugamos a la ajedrez. Y todo se lo excluyo. Soy testigo de que al favorito lo destruyo. ¡Tiempo! ¡Dale! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo. Mavi de Blackwood lo hace en su cara. Chik, chik, ya mientras a ti dispara. Este puto flow nunca se lo prepara. Si es de los mejores hoy será la mejor follada. Toda la gente me dice que no, toda la gente me dice que sí. Todos dicen que yo soy el puto Will Smith. Y yo, mamen, hermano, y siempre tengo el pase beat. Mi boca es para el dick y mi polla pues para ti. Fácilmente, siempre se lo explico porque a este cabrón sabe que ahí siempre se lo dedico. Su puto culo pues no tiene fin. Lo tiene tan en pompa que parece un trampolín. Y son comparaciones. Mavi de Blackwood siempre te deja a ti sin opciones. Ey, yo, mamen, hermano, vaya a orejas. Seguro que te las estira tu vieja. Mavi de Blackwood pues nunca lo cuenta. Si son tus orejas, fijo que tiene 40. Pero los años de la mientras se lo explico. Mavi de Blackwood, saben que a este siempre le critico. Mavi de Blackwood, a este lo derrito. Y aquí lo quiebro, el negro sí es el favorito. ¡Tiempo! ¡Dale, ahí sigue! ¡Oh, oh, 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 oh! La baja en la instrumental, suena genial. Claro que sí, hermano. Yo, 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 yo. Mira, estoy haciéndolo bien, espero que te sorprendas. Tu ojete seguro que se vende en el teletienda. Quiero decirte una cosa y quiero que la entiendas. Tú serás Will Smith, pero aquí yo soy leyenda. Así que calla esa bocaza. ¿Qué coño estás diciendo ahora? Jodida, nenaza. Mira, lo hago. Si quieres, pasas de curso. Yo tengo el culo en pompa para coger impulso. Y luego penetrarte. Navaja, raja la caja. En eso tiene mucho más arte. Mira, lo hago. Lo hago con destreza. Sabe que me lo estoy follando y el tío asiente con la cabeza. Mira, lo hago. Estoy cansado. Yo lo tengo en pompa. El tuyo lo tienes apretado. Y si eres un puto mariconazo, no me vaciles. Te rompo el bazo. De granja, no veas cómo danzas. Navaja se abalanza. Equilibra la balanza. Aquí danza. Mira, lo hago. Es un cabrón, un truán. Yo soy Fran de la jungla y tú eres Tarzan. ¡Tiempo! ¡Hay réplica! Dale ahí, ven. Oh, 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 oh. Me encanta. Joder. Con esto me da ganas de tomar un mojito mientras rapeo. No veas. Mira, lo hago. Siempre guapo contra el puto babi. No veas. Tienes los efectos del cannabis. Quiero que te digas una cosa. Lo sabes, babi. Te voy a sentar mal como una cucharada de wasabi. Mira, lo hago. Puedo fluir en la instrumental. Tienes pelusa en el pelo. ¿Qué coño es eso? Pedazo de subnormal. Me estás mirando. No cometo ratas. Déjate tus putas réplicas. Siempre de negrata. Porque si te soy sincero, a veces me parece una mierda. Los negros la tienen grande. Eres la excepción que confirma la regla. No todos la tenéis. Porque estoy haciéndolo follando. Todos lo veis. Todos lo sabéis. Mira, me voy de parranda. Puto pobre de mierda con la camiseta de propaganda. En verdad eres un alcohólico. ¿Qué te la ha dado un vagabundo junto a un puto periódico? Yo te atropello, plebeyo. Me voy fluyendo con ellos. Yo rajo los cuellos. Las clavo en la instrumental. Soy el navaja. Te voy a enseñar cómo clavarla en la caja. Dale. Bien, Mavi, lo fluye el instrumental. Mi polla solo es pequeña cuando está dentro de su recto anal. Mavi de Blackwood te dice que contigo no lo hace de suerte. Esta camiseta me lo leo al periódico que va a anunciar tu muerte. A tomar por culo. Jodido, mariquita. Dice que yo soy Tarzal y su culo está más peludo que el monochita. Mavi de Blackwood es tu destino. Estamos en cuartos, pero yo lo mando al quinto pino. Alicante, alimerao, se vuelca. Pa' demostrarte, hermano, que mis rimas sí que son ciertas. Mavi de Blackwood contigo siempre lo concluyo. Si hablo de los negros es porque mi mayor orgullo. Y eso es lo que tengo que aclarar. Porque para mí eso, compadre, no es ninguna ventaja, man. Ello, mamen, hermano, y mejor que no vayas a pique. Me cuento el chiste de negro y se ha olvidado de qué color es el speaker. Y también está el doble H. Mavi de Blackwood va a hacer que en esta ronda tú te agaches. Ello, mamen, hermano, Mavi de Blackwood lo sobrepasa. Espero que no hayas desecho la maleta. Te vuelves pa' casa. Bien, dice el tío, que es profunda. Mavi de Blackwood saben que siempre monta por inundas. Mavi de Blackwood siempre pétala así. El dice que es leyenda, pero yo volví a Daniel Smith. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¿Qué tenemos fuentes? ¡Bavi! ¡Bavi! ¡Bavi!